Bienvenidos un día más a mi canal. Yo tengo algún juego que he encontrado en Steam y que obviamente no solamente lo he encontrado ahí sino que he visto bueno que en Twitch había gente jugándolo y demás. Y lo vi hace tiempo, bueno hace tiempo lo vi en una página donde suelo pedir juegos y demás entonces me enteré del juego ahí y no he tenido la suerte de que me invitasen así que obviamente lo he comprado porque quería jugarlo. Así que nada, vamos a empezar partida. He visto un poco pero solamente poquísimo porque ya me había creado un personaje y demás para ver al menos cómo cómo iban las cosas. Y nada, he jugado dos minutos y he llegado hasta una piedra gigante que había. Bueno, piedras gigantes tampoco. Bueno, ahora lo veremos hasta dónde he llegado. El pelo que le voy a poner es... creo que le voy a poner este. Sí, este me gusta más. Sin barba, le vamos a poner barba. Madre mía, madre mía. Básicamente el juego es como un survival. Donde tienes que sobrevivir y demás. Pero tiene su rollo de tipo mimeo. Eso me parece a mí, no lo sé. Así que bueno, vamos a ir viéndolo. Lo voy a poner... A ver... Podemos ponerlo así. Vale, nombre. Creo que vale, no me deja poner números. Así que vamos a ponerlo así. Porque números no me deja. Mujer sería así. De hombre, así. Vale, bueno. Pues le dejo el nombre y vamos a darle listo. Vale, empezar. Mundo, 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 mundo. Pues no sé. ¿Qué? Eh... Nuevo mundo, ya está. Es que no sé cómo llamarlo, así que nuevo mundo. Vale. Eh... Abre el servidor. Nada. Servido comentario. Nuevo. Contraseña. Nada. Porque no está abierto. Supongo, ¿no? A ver. Vale, justo. Empezar. Vamos a ver qué tal está. Vale, me ha cargado. Ahora os comentaré un problema que tenía con el juego. Es que no me cargaba bien. No sé por qué, no me cargaba bien Hace mucho tiempo Odin, el padre todopoderoso Unió los mundos Derrotó a sus enemigos, los envió al décimo mundo Y partió en las ramas del árbol del mundo Que sostenía la prisión Dejó que estas tierras vagaran sin rumbo Convertiéndolas así en un lugar de exilio Durante siglos en su lugar vivió asumido en un letardo inquietante Pero no llegó a morir A medida que pasaban las... Haré una pausa, ¿vale? En el vídeo Haré una pausa, ¿vale? A mí me ha dado tiempo a leerlo, no a leerlo en voz alta Pero sí a leerlo, ¿vale? Lo siento Haré una pausa durante el vídeo Vale, podemos mover la cámara Y ver cómo nos lleva Por cierto, es súper gigante, ¿no? Interesante Vale, yo he jugado hasta aquí Que pueden coger la piedra Y la rama Vale, arriba nos marca humedad Interesante Y podemos hablar con el pájaro A ver Doy la bienvenida al décimo mundo Soy Ugin Y mi deber es guiarte en tus viajes Los megalitos que te rodean son las piedras de sacrificio Y son la representación de los desterrados Debes acabar con ellos para ascender al Vahala Vale, esto se puede coger Esto también Eh, espera Vale Podemos pegar Vale Ataque secundario ¿Cómo sería? Al ratón 3 Ah, con la rueda, LOL Apretando la rueda Vale Bloquear Y ponía algo de Ahí estamos Vale, gasta estamina, ¿no? Sí Según veaba Sí Gasta estamina Vale Eh Registrar ubicación Ah, LOL Este va es el mapa Si es todo esto Eh, se ve grande, por cierto Si es todo eso Se ve grande Vale, vamos a hablar Esta piedra es un Begvisir LOL Son piedras mágicas Que hay repartido de import Estas tierras Y que sirven de Indicaciones Para señalar los lugares En los que están Las tierras rituales De los desterrados Si la miras con la intención Esta te revelará El lugar de invocación De Aiketur Tu primera presa Es una bestia muy poderosa Por lo que tendrás que equiparte En condiciones Antes de plantarle cara Vale Aiketur Eh, 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 eh El nombre ese No se pronuncia el tío No lo sé Vale, muchas gracias Sugin Te has empapado Vale O sea que mi presa Está aquí Jajaja Vale O sea que si yo voy para allá En teoría Tengo que ver a la presa ¿No? La teoría dice eso Vale Vale Vale, 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 vale O sea que se supone Que mi presa Está por allí ¿Echamos un ojo Solamente por cotillear? Aunque Mejor de la carrera LOL Aunque no debía hacer esto Solo voy a echar un ojo A mirar Eh, espérate Coge más madera Sí Bueno Ramas Eh, quiero cotillear Quiero cotillear A ver si es verdad Que está el bicho ahí A ver Debe de estar Si te lo marcas Sabes Pero No sé La curiosidad Ya sabéis Mato al gato Esas cosas A lo mejor es una locura Porque Estoy en un sitio Donde debería de ir equipado ¿No? La teoría dice Y yo como soy así De 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 simpático Quiero cotillear A ver que hay No sé No os imaginéis Que me revienta ahora el bicho Solamente por acercarme a mirar No creo, ¿no? Se supone que debía de estar Ahí, ¿no? Ahí delante Debía de estar aquí Sí Mirad Mirad LOL Saludos Hablar Has encontrado el lugar de invocación De uno de los desterrados Aparecerás y haces la ofrenda correcta en el altar Pero has de tener muchísimo cuidado Pues no son presas fáciles Hazte con una arma poderosa Ponte tu mejor armadura Y llénate bien el estómago Antes de enfrentarte a uno de ellos Vale 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 Thank you O sea que esto A ver No entiendo La caza es su raza Ah, vale Y Ofrecer objetos No tengo ninguno ahora mismo Vale Igualmente Voy a volver a mi sitio De donde he salido Vale Más que nada Porque allí Creo que hay piedras y demás Así que vamos a seguir con el juego No voy a hacer el cafre Que me encanta hacer el cafre Por cierto Como venir aquí Solamente por cotillear Si se podía ver o qué En fin Cosas que me gustan hacer Y ya está Vale Rama Madera Perfecto Voy a volver atrás Según tengo entendido ¿Vale? ¿Lol? ¿Lol? Vale Voy a coger todo lo que hay Piedras 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 Y me pone que esto es ¿Y qué es eso, tío? ¿Lo puedo romper? ¿Baja mi vida? Sí ¿Lo puedo romper? Qué bruto eres, tío Es muy bruto, loco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que no tengo arma Que no tengo arma Vale Ven aquí Ven aquí ¿Lol? Apuñetados, tío ¿Y sueltas algo? Material Vale Resina Muchas gracias ¿Sientas? ¿Lol? ¿Se podrá cocinar esto? ¿O cómo va el rollo? No sé No sé No sé Voy a volver al punto De donde aparecí Porque Ah, que eres tú Hola No sabía lo que estaba apareciendo por ahí Hola, bicho Apuñese a botas Has encontrado un aperitivo Cometelo para mejorar Tanto la salud Como el vigor Ten en cuenta Que pasado un rato Volverás a tener hambre Por lo que lo ideal Es tener Al menos Un par de comidas Distintas Preparadas Thank you Gracias por la info Vale ¿Qué? Es que entre que aparece el pájaro No aparece Escucho otras cosas Y demás Ya no sé Si es el pájaro O qué es No, eso no es un Eso 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 Hola Hola, bicho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estás contando? ¿Por qué han aparecido? Yo tengo que Abrir En la puerta Cerrar Abrir Cerrar Saca de afuera Vale Vamos a ver si puedo Crear algo Crear garrote Garrote Mirad Me creó un garrote Para pegarle ¿No? Ok A ver Peso Y dónde está Retroceso Vale Daño Daño Quiero saber el daño Que hace Tío Contunente 12 Tajante 15 Hacha de piedra Creamos uno Vamos a crear Un martillo También que podemos Vale ¿Cómo equipo esto? Estará en la tecla Bueno Estará en la tecla 2 ¿No? Sí Aquí está Ah Mirad 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 Eh Puedo LOL Eh A ver O sea Pero ¿Puedo quitar? Falta la estación De trabajo necesaria Ah LOL Vale 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 Pero puedo Ah Vale Interesante Vale Abre ¿Dónde está el bicho? Hola bicho ¿Dónde estás? ¿Estamos dando vueltas por aquí? ¿Te has ido? ¿Ahora vienes tú? ¿Qué quieres tú? Pero yo Yo estaba Con un bicho raro Ahí Con ojos amarillos La mayoría de los objetos Han de fabricarse Sin embargo Como acabas de dejar Midgard O como se llame Aún has de recordar La verdadera forma De muchos de ellos No me cabe duda Que irás recuperando La memoria A medida que recojas cosas Mi hermano pequeño Monín Me ha dicho Que puedes hacer Un hacha de piedra Con madera Y piedra Ya la he hecho Pero gracias Ya la he hecho ¿Otra vez vuelves? Pero Anda Más comida ¿Qué te pica A ti tanto Aparecerlo? ¿Puedas elegir Salas enormes Y fortificaciones Gigantes Con estas herramientas? LOL Antes de nada Construir un banco De trabajo Así poderás fabricar Más cosas Gracias Vale Vale Eso es lo que me falta Entonces Vale 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 Interesante Interesante Tengo ¿Qué era esto? Un martillo ¿No? Ah Mirad Que guay Voy con las dos cosas LOL Por lo que veo Se agotan Las cosas Es decir Tienen vida Así que Interesante Supongo que O sea Tienen vida En plan de desgastes Si lo uso mucho Obviamente Se va a desgastar Vale No sé Si Donde hacer Mi casa ¿No? Porque se supone Que puedes construir Todo el rollo Como acabamos de ver Yo estoy pillando Solo madera Ahora mismo Madera de comida No sé Donde ir Hola mundo ¿A dónde voy? No sé ¿Me puedo poner aquí mismo? Es que yo quiero Un terreno plano Tío Esto está muy Muy LOL ¿No? Esto es muy LOL Para Construir aquí Algo Tío Quiero algo más No sé Vale Me estoy cansando Por cierto Veo que tenemos habilidades O que nos van dando Puntos de destreza O algo Porque cada vez que corro Sube una habilidad Entonces Puedo elegir Yo lo que A ver Vamos a ver Habilidades Desarmado Salto Carrera Amigo Vale O sea que es automático todo Ah vale 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 Pero bueno Estoy solo Vale Perfecto Pero estoy solo O sea Me da igual El PvP Realmente Oye Este sitio No está tan mal Muy Libre ¿No? De todo No está mal Este sitio Lo veo muy despejado Demasiado despejado Me da hasta mal rollo En plan Parece que Ser un sitio De Invocar algo Eh No sé Perdona Hay casas ahí ¿Qué es eso? Uyuyuyuyuy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Lol? ¿Puedo encontrar algo dentro? ¿Qué es esto? Eh, mirad lo que he encontrado Plumas Miel Ah, no, ambas, vale Parecía miel ¿Qué queréis que os diga? Vale Guay, interesante Entonces, ¿aquella casa qué? Me voy para allá también Yo quería ver bichos Yo quería ver algo así Yo quería solamente esto Quería ver bichos también Quería pegarme con alguien Si me creo un martirio para algo No sé Vale, monedas Eh, las quiero todas Obviamente Vale, las puedo, vale Bueno, he encontrado esto No está mal Eh He vuelto a subir Habilidades alto 2 No sé qué me darán Cuando lo suba a nivel 100 No sé lo que me darán A ver, abajo Comida Y hay algo más Que no entiendo El símbolo de la derecha De los dos símbolos de abajo No sé qué puede ser eso ¿Qué dices? Lol Qué sangriento todo, ¿no? Qué sangriento todo Vale, es mi vida Eso de allá abajo es mi vida Vale, gracias Gracias Ya sé lo que es ¿Listo, tío? Diente de león ¿Se la puedo fabricar comida o algo? ¿Puede ser? Eh, no, no tengo ni puta idea O sea Como mola Y ahí tiene que haber agua también ¿Se podrá pescar? ¿Se podrá pescar? Me pregunto No lo sé Voy a cotillar Lol Ah, sí Se pueden hacer barcos Cierto, cierto Eso sí que lo he visto Se pueden hacer barcos Oh, lol Joder Qué chulo se ve el puto agua, tío Para como se ven los demás gráficos ¿Vale? El agua se ve Chulísima ¿Qué saque yo allá? ¿Un bicho para cazar? Bueno, un bicho Un animal Pobrecillo Me llamando bicho Bueno, hay muchos, ¿no? A lo mejor me atacan No sé Hola Voy a esperar Para recuperarme Aunque el martillo es lento Para pegar ¿Sería lo mejor un garrote? ¿Podría ser? ¿Podría ser? ¿Mejor un garrote para pegar, tío? Vale Vamos a cazar ¡Venid! Pues no Pues no Pues no Se me van corriendo No ha sido buena técnica esa Eso es mejor con un arco Me da que es mejor con un arco, tío Eh... Bueno, vamos a ver Para que... Mirad, veo cosas ¿Eh? Ven, jabalí ¡Lol! Tío, pero... Que locura, loco Que locura Trofeo de jabalí Eh... Bueno Vale Interesante Interesante Mando un trofeo ¿Por qué sí? Vale, una casa Mediacer Y luego veo aquello allá arriba Vamos Hostia ¡Qué chulo! ¡Qué chulo, tío! ¡Lol! Me ha gustado, tío Me ha gustado Este gameplay no ha sido muy productivo Por cierto Estoy viendo el juego Así que... Así que bueno De momento Esto es lo que tenemos ¿Eh? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te mueras No te mueras Ah, que hay un... Ah, ese yo digo Lo estoy escuchando Es que está ahí ¡Lol! Vale, vale, vale Gracias, gracias Eh... Debería empezar a construir mi casa Con lo que haga falta Con lo que haga falta Porque De momento Eh... Solo tengo esto, tío Vale Eh... Bueno Vale Pues no sé cómo empezar a construir nada La verdad No sé, a ver No No Esto sí no funciona Eso sí no funciona Hostia, ¿y esta piedra? Vale, ahora en castellano Yo era... Eh... Para, 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 para En castellano, en castellano Yo era Astrid Una doncella escudera del bosque No sé cómo era mi vida antes de llegar aquí Pero estos brazos recuerdan la espada Y estos ojos ven la trayectoria de las flechas Ahora el cuervo me guía Y lucha contra las bestias de nombre Odín En nombre de Odín Interesante Vale Interesante Me gusta eso Vale, eh... Podemos, eh... No sé A ver Hostia Sí que hacemos daño Sí que hacemos daño Caerá Caerá No cae Lol Lol Y lo puedo romper Lol con el puto martillo Tío Me gusta, me gusta Vale ¿Qué dices? Hola Ven, 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 ven Que yo quería bichos Mi vida Está en 10 Vale A lo mejor tengo que comer algo para Recuperar mi vida Por ejemplo No sé Digo yo Digo yo Ahora probaré a comer algo Vale Tenemos madera aquí Perfecto Y este es el otro tronco, ¿no? Que yo... Ah, mirad Ahí tenemos Lol Qué bien Joder El tronco, ¿no? Vale Habilidad de hacha mejorada Os juro que esto parece un martillo Más que un hacha Vale 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 Hemos cogido todo esto Supongo que esto subirá la vida Vamos a probar Come Vale Sube el hambre No puedo ver Peso Salud 10 Salud 15 Pero esto Vale ¿Y esto me lo puedo comer así? No Vale Crudo no se puede comer Perfecto Me gusta Hay que cocinar Sí o sí Vale No puedo comer masetas Vale Interesante Pues sinceramente No sé dónde meterme Se supone que puedo construir Pero A lo mejor Cambiando Esto para Esto para Vale Menú de construcción Vale Tenemos Vale Elaboración Ostras Vale Construcción No tenemos nada Vale Lol Mirad esto que chulo Tío Ahí veo otra piedra Por cierto Ahí veo otra piedra Mirad que chulo Tío Me encanta De verdad O sea Me encanta Voy a leer esa piedra Voy a leerla Y terminamos el gameplay Con esto ya Y genial Tío Genial todo Me ha gustado Me ha gustado bastante La verdad Vamos a ver Eh Puedo Si cambio de arma Si cambio de arma Si voy a poner Detente Caminante Y ser testigo De mis advertencias Somos muchos Los que hemos pasado Por aquí Antes que tú Estaba leyendo Lo del frío Impulsados por el deseo De Odín De que hiciéramos Su trabajo El camino que te espera Es arduo Y tortuoso Al igual que los peligros Que entrañan Si te tienes apego A la vida Haz de estas praderas Tu morada Y aléjate De los árboles Teme al estado Y perdona Es la vida A los suyos LOL Esto vale Que bonito tío La luna reflejada Ten cuidado Con el clima Cuando la temperatura Desciende Al caer la noche O si te empapas Empezarás a sufrir Por el frío Y reducirá Ah Y se reducirá Tu regeneración De vigor Lo mejor que puedes hacer Es cobijarte Junto al fuego Vale Gracias por Por lo que me acabas De decir Vamos a Oh Que chulo tío Ahora si que mola Como se ve Que chulo tío En serio Vale pues Uy A ver Vamos a cazar un poco Hombre ya puesto Pues cogemos cositas ¿No? Ahí veo otro jabalí Vamos a por él Y ya estaría Y ya estaría todo Y ya estaría todo Bueno pues haré De este sitio Mi casa Yo creo que sí Lo haré aquí Al lado del agua No sé Yo creo que estará bien En fin Hasta aquí el gameplay De hoy Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Dejad un like Compartid Si te suscribí Pero pues todo mundo Mi contenido Así apoyarme Y nos vemos En el siguiente gameplay Un saludo Ya cuidarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!